Hay un misterio en la historia sagrada del mundo. Es un conjunto de libros que nadie entiende. Muy avanzados, secretos, pero auténticos. Narran la vida y la obra de una persona que puede ser un ángel, un visitante, un supervisor celestial que hace viajes en el universo y ve ciudades flotantes de cristal. Es la historia de Enor, el ángel viajero del cosmos. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss. Y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a examinar unos apócrifos raros. Unos libros considerados mágicos por el contenido de cosas asombrosas que tiene. Unos libros considerados también angélicos. Una historia insólita. Una historia de un ser que entra y sale de la tierra. Y además lo hace en palacios con domos enormes de cristal. La vida de él es increíble. ¿Será que es un patriarca del que estamos hablando? Un ángel, un gigante, un atlante, un visitante asesor. Es un tema divino. Es un tema de Qumran, de esos manuscritos del mar muerto. Vamos a hablar de Enoch, el ángel viajero del cosmos. Pero antes de continuar, quiero pedirles el favor de que se suscriban, que le den like. Que vean las tres posibilidades que hay en radio. Cuando entran a HildaStrauss.com, pueden oír los programas en vivo, las grabaciones que ustedes quieran y también meditaciones. Y todos son temas alrededor de este mismo tema de la memoria ancestral. Bueno, Enoch, el ángel viajero del cosmos. Él es conocido en los libros canónicos. Lo encontramos, por ejemplo, en el Génesis. Pero, como muchos otros seres, tiene un origen incierto, tiene un origen extraño. De Enoch se dicen muchas cosas. Que es hijo o sobrino de Caín y se refieren como hijo de Zed, el tercer hermano, del que tampoco se habla mucho, de Abel, Caín y Zed. Dicen que Enoch perfectamente pudo ser el abuelo de Matusalén, el tatarabuelo de Noé y que pertenece a la misma línea de Abraham. Y ahí hay cosas un poquito inverosímiles porque los tiempos no cuadran. Pero, su origen es extraño. Cuando hablamos de Enoch, estamos hablando de una persona, de un ser sin tiempo. Estamos hablando de un ser sin espacio. Estamos hablando de un ser que estuvo en la tierra en la época de la civilización adámica. Hay dos libros de Enoch y existe también el fragmento de un tercer libro. Pero, en realidad, hay siete. Inclusive, hay otro apócrifo que se llama el libro de Noé. Pero que verdaderamente es un libro de Enoch. Y está muy presente, como Enoch, como Hanok, como Hanoi. Y es muy recurrente en toda la memoria, en toda esa memoria ancestral. La existencia de Enoch es indudable. Y dicen que no era un terrícola común. Yo creo que es una manera de decir que Enoch no era terrícola. Hay personas que se preguntan que si Enoch era un nefilín o un elohim o un egregoroi. Y aquí tengo que entrar a aclarar algo importante. Aquí estamos hablando de nombres y de plurales que producen un poco de angustia y producen un poco de nervios. Aquí hay que hacer una aclaración. En esos libros no hablan en plural mayestático. ¿Qué es plural mayestático? Primero, es de la época romana. No tiene nada que ver con la época sumeria, hebrea y judía. Y nosotros conocemos muy bien ese plural. Cuando, por ejemplo, yo en vez de referirme a yo, Irene, estoy en desacuerdo, opino, me parece. Sino que hablo como nosotros pensamos. A nosotros nos parece. Nosotros decidimos. Ese es un plural mayestático. Entonces, esa forma de hablar, que es nueva con respecto a esos libros sagrados y a esa época, produce angustia. Porque entonces hablamos de los elohim, de los nefilín, de los hazmalín, que son los de la quinta dimensión. Y hay otra cosa que también produce angustia, que son las edades de los patriarcas. 900 años, se dice que Matusalén, 700, se dice que Enoch, 365. Y esta verdad de otros tiempos con respecto a lo que nosotros manejamos, causa angustia. Y se le ha dado un contexto de que estaban hablando de otro tipo de medición de tiempo o que son semanas, etc. Los libros sagrados, en esos libros sagrados, no existe la menor duda de que hay un solo Dios. Queridos amigos, en el cosmos existen distintas evoluciones, distintos niveles, distintos estados. Y de esas esferas vienen y vinieron los elohim, los ofanín, los hazmalín, los malaquín. No uno ni dos, sino varios. Pero Dios, uno, Eloá, es la esencia. Y estos otros seres son seres superiores, absolutamente superiores. Y de ese grupo de seres sobrenaturales, es Enoch. Son seres que superan el tiempo. El tiempo de la tierra no es el mismo tiempo de esos otros espacios, de esas otras dimensiones. Superan la existencia. Es decir, viven y tienen la posibilidad de habitar en distintos tiempos, espacios y dimensiones. La tecnología, ya hablé anteriormente, por eso dicen que son libros mágicos. Porque son de una tecnología tan avanzada que para nosotros es inconcebible. Lo mismo que superan el espacio. Es algo sobrenatural. Hay algo muy importante que decir con respecto a estos tres libros de Enoch. Escritos para interpretación Pesher. Es decir, los libros pueden ser leídos normalmente o pueden ser leídos con esa interpretación Pesher. Es decir, lo que está escondido. Todo eso secreto entre líneas que contienen estos libros. Ese escrito, Haggadá, es especial precisamente para los que sabían, los eruditos que sabían leer y entender. Era como un lenguaje profético. No son los libros de Enoch un texto plano. No. Recogen un saber enorme, lleno de simbología. Tiene ese saber del origen, de los signos y de las palabras. Voy a dar un ejemplo. Todos conocemos a los nefilín. Nefilín en caldeo se dice nafai. Nafai quiere decir descender. Entonces, un nefilín es un ángel que desciende del cielo. Y eso ha sido mal interpretado. Ese nefal se ha interpretado como caído, como ángel caído. Una cosa es un nefilín que es un ángel que desciende del cielo o de los cielos, como queramos decirlo. Y otra cosa muy distinta es un ángel caído, que sí existen, pero no es el tema que vamos a tocar hoy. Entonces, ahí existen unas diferencias bien marcadas. Hablar de Enoch es tocar un tema hermosísimo, porque es hablar de un espacio y hablar de unos sitios que nosotros no conocemos. Él describe perfectamente las superficies, las columnas de entrada, que pueden ser de una nave espacial, de un palacio, de un templo. Habla de las paredes de cristal. Habla de unas superficies muy lisas. Habla de pisos vivos como agua o de agua. Y habla también de unos domos impresionantes. Y unos domos de palacio que vuelan. Es como si estuviera describiendo un ovni. Además, con una tecnología absurda, inconcebible, impresionante. Todos estos libros hablan del futuro. Hablan de algo que nosotros en este momento no conocemos. Describe sitios donde habitan seres enormes superiores de luz. Y describe como los tronos, el sitio donde se sientan. Y es que ustedes también lo pueden leer. Habla de seres altísimos. Habla de que estos seres tienen una voz impresionante. Y además tienen unos ropajes magníficos. Y habla sobre todo de luz. Dentro de las cosas que podemos encontrar, es por ejemplo, que no describe perfectamente la visión de la Tierra desde el espacio. Como lo pueden describir hoy los astronautas. Impresionante. Habla de cómo entra y sale fácil de la atmósfera del planeta Tierra. Habla de naves de energía tan poderosa. Que duran viajes cósmicos. Cuando nosotros hablamos de viajes cósmicos, estamos hablando de unas distancias enormes. Y él se refiere a la energía de la nave. Todos estos escritos de Qumran, del mar muerto, hablan de secretos. De secretos, ¿de dónde? De secretos del cielo. De otros habitantes. De otros seres. De otros tiempos. De otros espacios. De otros, de otras dimensiones. Porque era un ángel, venía el ojín. ¿Qué quiere decir? Que existe una jerarquía, una rama de los, los, el ojín. Y los ven y el ojín eran los hijos predilectos o especiales de el ojín. Y se cree que es el ángel Metatrón. Miren, hablar de Enoque es larguísimo. Pero voy a mencionar cuatro ejemplos de cosas que están mencionadas en esos libros. El tema de los viajes de él al centro de la Tierra. Y hablaba también de ese mismo centro que tenían otras esferas. Y hablaba que este era un viaje místico, pero también que es un viaje físico. Otro punto que toca él en estos libros es donde él explica la visión de Sheol o Seol. Que traducido, mal traducido, han resuelto decirle infierno. Y esto es absolutamente equivocado. Ese Sheol o Seol es ese estado intermedio. Ese bardo tibetano. Enoque también describe ampliamente los niveles de luz. Habla de esos pisos de cristal. Habla de todos los ejes comunicados. Habla de esas ciudades sagradas con todos sus pisos, con toda su parte aérea, superficie, subterránea. De una manera bellísima. Habla de objetos mágicos, de artefactos mágicos. Por ejemplo, como unas tablillas que fueron entregadas por los ángeles y que hacían magia. Otros aspectos, por ejemplo, como la mezcla genética de los Elohim con otros personajes, de los Nefilim. Y habla curiosamente de pugnas entre ellos. ¿Será que está hablando de esos seres misteriosos que son los arcontes? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Hasta un próximo sábado y un próximo tema. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!